Bien, segundo partido de la fase de grupos y ahora nos enfrentamos a Costa de Marfil, el campeón africano, uno de los equipos más difíciles por lo menos y aseguramos nuestros tres primeros puntos ante Australia y ante relato mágico de Benjamín Fuentes, realmente no había visto un mejor relator así que vamos a comenzar a vivir los 90 minutos de fútbol en el segundo encuentro de Chile en la Copa Confederaciones y abriendo el fútbol con el Guaso y la Costa de Marfil agazapado de espera, centralizan con Vargas Vargas que la pierde, Díaz que la recupera, centralizan el fútbol con Enzo Rocco Enzo Rocco la juega con Bocellur, ahí gana última línea, bonito el pase, buen centro, Sánchez última línea se va a venir el centro, Vargas solo, no te creo todos quedaron pasados cuando la pelota pedía a un dueño en el área atención que se vienen los, como se le dicen a todos, Costa de Marfil, a los marfileños de contra atención agárrate que la viene Seri, centralizan con Cogida, que bien tocan estos, estos, no, última línea golazo de Grevino, 1 a 0 para Costa de Marfil oh, vamos, Chile, levántate, Chile que queda partido, fue un golazo de Costa de Marfil, fue un golazo Dios mío ok, hay que recuperarse, hay que recuperarse Alexis con Gary Medel, tiene que tocar Chile, un gol de de entretiempo, de Camarín mira lo solo que está, el Chapa fue en salida por esa banda Chapa fue en salida, que no puede ganar última línea, y Alexis empieza a centralizarse y a jugar como 10 bonito el cantado, el pase está para Bocellur, eso es penal, profe, eso es penal no cobró nada como es característico Chile, centro el primer palo, la va a ganar en Sorroco nadie, nadie, sale Costa de Marfil rápido y ligero con Tizica atención que la presión de Chile es constante pero la salida de los marfileños es muy buena la pincha, el Chapa fue en salida y dan tiro libre para Chile ok vamos a jugar la pelota aquí y... uuuh la agarra la agarra y la pierde rápidamente Chile se vienen con Gervillo, cuidado que son rápido los marfileños, cogida, el autor del primer tanto para Costa de Marfil centraliza y abre con Serei Die Serei Die, atención que la recupera Vidal atención que mete un bonito pase para Vargas que lo deja solo frente al arco pero Vargas con la pólvora mojada como siempre no alcanza a llegar a la disputa del balón Bocellur que la recupera para Chile y van abriendo con Vidal Vidal que abre el fútbol con el Chapa fue en salida y centraliza nuevamente para Charles Aranqui Marcelo Díaz, Jan Bocellur atención que bonito el pase la agarra Vargas ¡ay Dios mío! Eduardo, 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 Bancas largo el pase para que la vaya ganando el jugador Collida Serei abre un bonito pase nuevamente buscan al Chapa fue en salida la banda del Chapa fue en salida está aplicando hace el timing perfecto Vargas para que vaya tocando y centra, centra Marcelo Díaz y Cicel el arquero de Costa de Marfil que ahoga la posibilidad para Chile 1 a 0 gana Costa de Marfil 22 minutos del partido me falta un comentarista me estoy dando cuenta me falta un comentarista no puedo estar hablando todo el rato yo falta el comentario técnico la salida es con Gary Medel Marcelo Díaz Marcelo Díaz que va a tocar con Charles Mariano Aranqui Charles Mariano Aranqui con Eduardo Vargas y atención agárrate que se viene Chile Sánchez y la última línea Sánchez y el enganche por dentro Sánchez y el bonito pase para Eduardo Vargas y Eduardo Vargas como toda la tarde pierde el balón cogida Seri con Gerviño agárrate que viene Costa de Marfil son letales en la contra los marfileños Seri nuevamente con Gerviño que bien tocan que bien se asocian Gerviño última línea dejó esta cada Garimedel Garimedel que casi se equivoca y le da la pelota a finalmente Alexis Marcelo Díaz por el centro tocan con Vidal Vidal con Vargas muy atrás Vargas Boce yura abriendo con Alexis Sánchez Alexis Sánchez que tiene que encararlo Alexis Sánchez que prefiere tocar con Bocellur y Bocellur que pierde la pelota ante Diumande y tocan nuevamente los marfileños Atención que Gradel gana última línea Mauricio Isla para Chile buena recepción de Arturo Vidal Arturo Vidal que centraliza con Charles Arangui Charles Arangui con Alexis Sánchez Alexis Sánchez que se va a jugar la personal y empieza agárrate que se viene Sánchez agárrate que se viene Sánchez bonito pase para el Chapas fue en salida Sánchez que la pierde Dios mío no puede Chile no encuentra la llave para dar vuelta a este partido y se vienen los Costa de Marfilenses los Marfilenses buena empezó la relota la va agarrando Isla Isla con Vidal y Vidal que abre juego para Marcelo Díaz Marcelo Díaz que se va a apoyar con Eduardo Vargas Eduardo Vargas que mete un bonito pase para Sánchez Sánchez que engancha por dentro uno en el camino que bonita jugada de Sánchez y si es gol es golazo pero no fue gol centro al segundo palo atención que le agarra no atención que le agarra Gerviño y Chile está mal parado en la contra Gerviño que la echa a correr le gana en velocidad dos atacan cinco defienden Gerviño la última línea Gerviño enganchó por dentro quítense la Gerviño 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 que le muestra la pelota tiro desviado último corner del primer tiempo no va a ser que nos hagan el gol Claudio Bravo y una tocada notable atención que la pelota sigue en juego la tiene collida 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 con Enzo Rocco Enzo Rocco que recupera la va tomando Charles Aranguis y se acaba el primer tiempo no me gustó este primer tiempo muy manateado Chile necesitamos un referente de área dos cambios vamos a agarrar Charles Mariano Aranguis y a Vargas para intentar dar vuelta a este partido me cansé con mi relato pero bien agárrate que se viene Costa de Marfil buena recuperación del Chapas fue en salida que centraliza para Pablo el Tuco Hernández Enzo Rocco Enzo Rocco con Bocellur abriendo la pelota con Alexis Alexis que va centralizando para Castillo Castillo con Alexis se juntan los que saben Pablo Hernández abierto está solo solo el Chapas fue en salida con la última línea tiene que sacar el centro el Chapas la queda picando la pelota la agarra nuevamente Gervinho oh Dios mío Gervinho es un ángel para los de Costa de Marfil Dios mande Arturo Vial se equivocan también y va a reponer Chile con las manos Alexis en el lateral toca con Marcelo Díaz Marcelo Díaz que se va a apoyar con el Nico Castillo que no puede recepcionar la pelota de buena manera y va saliendo nuevamente Costa de Marfil con seguir de y agárrate que se viene Gervinho este que ha ganado toda la noche la espalda de los chilenos y fue en salida Gervinho nuevamente fue en salida en la marca no lo deje Chapita no lo deje Chapita Gervinho encara centro Enzo Rocco ah no te creo le agarró a Cereid y Claudio bravo sale rápido Chile con Marcelo Díaz Marcelo Díaz que abre la pelota con Alexis como toda la noche Marcelo Díaz que tiene que tomar las banderas y agárrate que la va agarrando Castillo el pase cantado para Marcelo Díaz pero no un poco un poquito más rápido y atención que se viene Costa de Marfil con la contra la garra son rápidos los marfileños el centro que va despejando casi 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 se viene y allá Turé en Costa de Marfil Pablo el Tuco Hernández tocando con Castillo Castillo que buena pelota para Arturo Vidal Arturo Vidal con el Nico Cantalo Nico Cantalo 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 no te crees no te crees era un golazo del Nico Castillo hombre que jugará en el Pumas de México fue en salida con la recuperación Garimedel última línea el pressing de Chile que se va sintiendo Pablo Hernández le comete en falta Chile que toca en corto para el Chapa fue en salida el Chapa fue en salida con Marcelo Díez le quedó frente al arco Chapita fue en salida y el arquero si sé que responde córner al primer palo Sireidi en el despeje agárrate que la agarró Salomón Calú este es de los viejos de este yo me acuerdo Salomón Calú que la echa a correr y se lleva en velocidad en Zorroco le sacas tres metros de ventaja el centro que es cantado para Collida y menos mal que hay porteros señores bonita pelota para el Tuco Hernández tiene que salir Chile rápido Nico Castillo con el Tuco el Tuco que abre con Chapita fue en salida que ha ganado constantemente por esa franca ahí el pase es cantado pero se equivoca el Chapa por la concha la lora Salomón Calú encarando a tres le triplican la marca Pablo Hernández que va recuperando Pablo Hernández buena jugada buena jugada con el Nico Castillo que abre rápido con fue en salida fue en salida que engancha por dentro que engancha por dentro que engancha por dentro bueno el pase para Alexis Alexis que se la va a dejar a fue en salida fue en salida que va a rematar no te creo oh Dios mío 1 a 0 gana Costa de Marfil Chile complicando sus opciones de pasar en segunda ronda y agarrate que la agarra Gradiel de pura suerte Gradiel que está encarando a Gary el Pitbull Medel se va a tirar se va a tirar al tiro de esquina y se la deja Salomón Calú y va saliendo Chile no te creo se equivocan en el pase la agarra 0 y 10 se barre uh palo 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 palito palo eh y en 2 a 0 para Costa de Marfil Turillaya que sepulta las opciones chilenas en este partido Pablo Hernández 8 minutos quedan hay que intentar hay que intentar hay que intentar Mauricio Isla que primer ves que se proyecta por esta franja y no puede el Chapa fue en salida que intenta robarla arde que la toma Wilfred Seri van abriendo nuevamente con Salomón Calú Costa de Marfil ganando última línea Costa de Marfil encarando encarando van a retener la posición de la pelota le va quedando el Guaso Isla y esto que se va a ir acabando Turillaya centralizando bien invocadores acá dejamos el segundo partido me ganó Costa de Marfil 2 a 0 así que espero que este video les haya gustado y que me apoyen ante esta situación difícil quedamos a la expectativa ganamos uno perdimos el segundo y nos queda un partido contra Alemania y hay que intentar ganar para pasar a segunda ronda si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal para más videos así y recuerden también que pueden comprar los juegos más baratos del mercado en guedosa.com link en la descripción de este video así que esto fue todo por el día de hoy yo soy Laspik y nos vemos hasta la próxima adiós